de video valorizada en 3.700 soles. Comprar costosos productos con billetes falsos es la forma con la que esta pareja delinquía. Se trata de Caterin Isidro Tobar, alias La Gata, y Julio Amado Montesa Menor, alias El Gringo, quienes según la policía captaban a personas que ofrecían sus productos por Marketplace en la red social Facebook, para luego concretar un encuentro con ellos. Así, una vez que tenían la mercadería en sus manos, pagaban con billetes falsificados, sin que el vendedor se diera cuenta. Tras una intensa labor de inteligencia, la dirincri de Independencia, logró capturar a los boleteros del Agustino cuando realizaban la transacción con una nueva víctima, a quien le compraron una consola de video valorizada en 3.700 soles. Cuando el dinero, supuestamente falso, fue entregado, la policía realizó la intervención. A la pareja se le halló 15 billetes de 200 soles, al parecer falsificados, uno de 10 y 15 soles en monedas, además de dos celulares y una moto en la que se movilizaban. Los intervenidos ahora están en manos de la dirincri, quienes investigarán más a fondo a esta presunta banda de falsificadores. Se cree que habrían más personas involucradas. Bueno, vecinos de San Juan de Miraflores denuncian que son víctimas de constantes robos.